El peligro de normalizar este deseo por no sufrir, no perder, no equivocarse, no cagarla, no fracasar, es que vamos cultivando una mentalidad que solo quiere tener la razón. Porque tonto no es el que no conoce, sino el que cree saber algo con toda seguridad, sin considerar otras variables y conocimientos. En ese sentido, la necesidad de tener la razón se deriva de nuestra ilusión de tener todo bajo nuestro control. En esencia, el arte de estar menos equivocado es el arte de ser curioso, hacer preguntas, explorar puntos de vista alternativos y fracasar como científico. ¿Qué tal? Soy José Carlos y bienvenido nuevamente a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Recuerda que en la descripción de este episodio te dejo un link para que te suscribas a mi newsletter, donde cada semana te enviaré una pregunta para reflexionar, cuestionar, dudar y si es posible cambiar de perspectiva. Sin más, ¡comencemos! Hoy quiero hablarte sobre la belleza de estar equivocado y lo importante que se vuelve identificar nuestra ignorancia para crecer como persona. Por desgracia, no es común que busquemos aprender a fracasar o estar equivocados. A veces es todo lo contrario. Desde muy pequeños, cuando comenzamos a ir a la escuela, vemos cómo se premia a los estudiantes que saben las respuestas o que tienen la razón sobre algún tema y también vemos cómo se castiga a los estudiantes que han cometido errores o que están equivocados. El caso es que desde muy temprano comenzamos a creer que el objetivo en esta vida es tener las respuestas correctas para encontrar recompensas y en este sentido, rara vez se valora a una persona que no tiene respuestas o que está equivocada. Por fortuna, esto va cambiando poco a poco en la medida que vemos cómo los errores y las equivocaciones de personas exitosas o famosas los llevaron al lugar donde están o estuvieron. Por ejemplo, es muy común ver que los fracasos de Steve Jobs los llevaron a crear nuevos y mejores productos o cómo la vida de un artista famoso llena de obstáculos lo hizo buscar con mayor hambre una oportunidad para mostrar su talento. Existen muchas historias no tan bonitas que están llenas de errores pero con resultados increíbles. Esto obviamente solo cobra sentido y valor viéndolos en retrospectiva. Es decir, que si hoy vemos las equivocaciones de Steve Jobs como algo favorable es porque vemos el éxito que tuvo. Pero esto no pasa en nuestra vida o sucede muy poco. Cuando nosotros estamos equivocados en algo y fracasamos pocas veces somos conscientes del valor que esos errores pueden traer a nuestra vida. Esto es normal en cualquier persona. Cometer errores o fracasar es algo muy doloroso y por tanto es natural que tendamos a evadir esa situación. El peligro de normalizar este deseo por no sufrir, no perder, no equivocarse, no cagarla, no fracasar es que vamos cultivando una mentalidad que solo quiere tener la razón. Y todos sabemos que una persona que se resiste a reconocer sus errores y enaltecer su razón es alguien insoportable. No solo para las personas que lo escuchan, sino que tarde o temprano se vuelve una persona insoportable para ella misma. Es imposible vivir pretendiendo tener éxito en todo o acertar en todo o hacer bien todo. Porque naturalmente somos imperfectos, mediocres y pendejos. Por eso existen las escuelas, los cursos, los mentores, los médicos e infinidad de personas que están ahí para ayudarnos a ser menos estúpidos de lo que naturalmente somos. Una persona superdotada es nada sin el conocimiento y el apoyo de otras personas. Lo mismo sucede con nosotros, los simples mortales. No somos nada sin la instrucción y mentoría de otras personas. Cuando negamos esta necesidad que todos tenemos de aprender algo nuevo de otros, nos estamos negando como personas y en otras palabras nos estamos volviendo más estúpidos. Porque tonto no es el que no conoce, sino el que cree saber algo con toda seguridad sin considerar otras variables y conocimientos. Bien, regresando a esta necesidad que muchos tenemos de tener razón, existen algunos factores que provocan este deseo de no solo tener razón, sino incluso de querer tener más razón. Y te voy a contar tres cosas que favorecen esto. Primero, la ansiedad por abandono. Hay personas que tienen miedo de ser abandonadas y tienden a ser sensibles a las críticas. Por eso evitan el rechazo y trabajan duro para complacer a otras personas. Tener razón significa estar alineado con la forma de pensar de otros. Así que alguien que sufre ansiedad por abandono a menudo le da la razón a otras personas para estar a su lado y buscan darle razones suficientes para que esa persona no se aleje y permanezca. Segundo factor, miedo al fracaso. Está claro que alguien que busca tener siempre la razón le tiene miedo a la equivocación. A veces esto sucede porque hay otras personas que tienen grandes expectativas sobre ti. Tus padres, tu pareja, tus hijos o tus hermanos esperan mucho de ti y tú te exiges mucho para no cometer errores que decepcionen a los demás. En esta lucha por siempre tener la razón o siempre estar bien te impides de reconocer tus errores por miedo a las repercusiones. Así que te obsesionas por nunca fallar y siempre hacer las cosas bien y hasta perfectas. Pero los daños mentales y hasta físicos que surgen de esto pueden ser muy altos si no te permites fallar y aceptar que todo en esta vida puede no salir como esperabas. Tercer factor que se liga con el anterior es evitar la decepción. Dejando fuera las expectativas que los otros tengan de ti a veces nosotros mismos nos imponemos grandes metas y objetivos inalcanzables. Entonces buscamos siempre tener la razón para que las cosas suceden como esperamos. En este sentido la necesidad de tener la razón se deriva de nuestra ilusión de tener todo bajo nuestro control. Bien, para terminar esta sección debo decir que las personas que sienten la necesidad de tener siempre la razón son personas con mentalidad fija. Es decir, son personas que rechazan aprender de sus errores porque creen que no hay nada que aprender de ellos. Carecen también de la capacidad de asumir nuevas perspectivas porque están cerrados a ellas. Además, se cierran a los nuevos conocimientos que el fracaso y los errores pueden ofrecer. En fin, son personas que se mantienen bajo el efecto Dunning-Kruger que consiste básicamente en no saber lo que no sabes. En otras palabras, se trata de una ignorancia de la ignorancia que se tiene porque se crea una ilusión del conocimiento. Para contrarrestar este efecto humano es importante valorar la belleza de estar equivocados. Y esto consiste en abrazar los errores, los fracasos y las pérdidas porque son estas cosas las que nos invitan a mejorar y a crecer como personas y como profesionales. Alguien que no es capaz de valorar sus equivocaciones no es capaz de crecer ni de avanzar. Alguna vez le preguntaron a Thomas Alva Edison ¿Por qué fracasas tanto? Y él decía No he fracasado 10.000 veces. No he fracasado ni una sola vez. He tenido éxito en demostrar que esas 10.000 formas no funcionan. Cuando encuentras la belleza de los errores descubres que no son tan malos como parecen y que simplemente son cosas o hechos que no han funcionado bien. Esto no es el fin del mundo sino el inicio de una nueva idea de una nueva perspectiva o de un nuevo conocimiento. Pero bien no es fácil deshacernos de nuestra necesidad de tener la razón y a menudo es incómodo tratar de hacerlo. Pero hay algunas estrategias que pueden ayudarnos a practicar el arte de estar menos equivocado para abrazar los errores y así mismo alimentar nuestro conocimiento y crecimiento personal. Aquí te presento algunas formas para vivir el arte de estar menos equivocado y valorar la belleza de los errores. Número 1 Haz preguntas En lo personal las preguntas para mí son extremo importantes por eso tengo un newsletter sobre eso. Gracias a ellas he descubierto nuevos aprendizajes nuevas formas de ver y vivir mi vida y he conocido mejor a las personas. Hacer preguntas nos puede ayudar a vencer el ego que busca tener la razón y nos abre las puertas a nuevos aprendizajes. No se trata de encontrar respuestas sino de reflexionar confrontar y cuestionar nuestras propias ideas y pensamientos con el fin de no sacar conclusiones precipitadas sino de abrirnos a diferentes formas de pensamiento. Recomendación número 2 Valorar las opiniones diferentes Para crecer y mejorar como persona a veces necesitamos pensar fuera de nuestra cabeza cuando leemos o escuchamos a otras personas hablar de temas en común nos estamos exponiendo a sus puntos de vista aquí la clave no está en asumirlos ciegamente sino en descubrir el valor de esas opiniones opuestas a las tuyas cuando buscas solamente tener la razón te cierras a lo que los otros tienen que decir y muchas veces eso que nos comparten puede mejorar nuestro pensamiento también abrirse a la opinión contraria es un ejercicio de empatía y comprensión del otro que también tiene el mismo valor que tú como persona creo que sin importar la profesión o los intereses que se tengan todos podemos aprender algo del otro el punto está en atreverse a descubrir que es aquello que las otras personas pueden enseñarnos por último la recomendación número 3 es fracasa como científico creo que la mayoría sabemos que los científicos trabajan bajo una hipótesis que ponen a prueba para validar su veracidad entonces de lo que se trata es que abracemos la experimentación como modelo de vida porque en gran parte lo que vivimos es un experimento mucho de lo que hacemos y sabemos lo sometemos a prueba y error así es como naturalmente aprendemos y mejoramos como personas entonces en lugar de tener la razón porque no eliges una hipótesis e investigas como puede estar equivocada o acertada el punto es poner a prueba lo que pensamos y hacemos por ejemplo si utilizas este modelo mental del científico sabrás que tus opiniones ideas y acciones son hipótesis que deben de ser probadas en diferentes escenarios para validar su eficacia bajo esta perspectiva estás dispuesto al fracaso y a la mejora continua en esencia el arte de estar menos equivocado es el arte de ser curioso hacer preguntas explorar puntos de vista alternativos y fracasar como científico todas estas son formas de cultivar una mente abierta y de expandir los horizontes intelectuales por último y para cerrar todo este tema quiero parafrasear un viejo proverbio chino que dice es mejor ser un tonto por un minuto que ser un tonto por toda la vida gracias por llegar al final de este episodio por favor escríbeme por instagram o por twitter y cuéntame cómo te va con los errores de tu vida los valoras o eres de los que busca tener la razón sin más no olvides suscribirte a mi newsletter te mando un abrazo nos escuchamos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo no perdamos tiempo